Música Agradecerles profundamente el esfuerzo que han puesto en que hemos podido rehabilitar el hospital Ramón Castilla y pues ponerlo en valor rápidamente, en tres meses. Para el presidente, pero Pablo Kuczynski, lo más importante es ser ciudadano. Y aquí atendemos a los ciudadanos, a los trabajadores, que día a día necesitan una mejor atención. Hay un cambio importante que anunciar. Las atenciones que eran partidas con un tiempo de descanso de 1 a 4, solamente un rato en la mañana y un rato en la tarde, se acabaron acá en el Hospital Castilla. Ahora a ver, atención continua desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, es decir, 12 horas continuas de atención. Así vamos a recuperar el tiempo perdido, reducir los tiempos que hay de colas y de moras en las atenciones y vamos a seguir en esa modernización. Tenemos que privilegiar a la persona, al ser humano que viene a ser atendido acá, al ser humano que es un trabajador que contribuye para que haya los servicios en el salud. Esto es pues entonces para nosotros un orgullo, un agradecimiento profundo entonces a todos los que trabajan aquí en el hospital, porque están poniendo de sí a ser posible que cada día nuestros ciudadanos sean mejor atendidos. Felicito nuevamente que ya tengamos la reapertura y podamos ya atender a los peruanos que contribuyen a la mejora del Perú. Gracias.